¡Hola! ¿Qué tal estáis chicos? Hoy por fin tenéis el Fertinando de este mes que iba a ser el del mes pasado pero por diversos problemas, es decir que me salió super mal, lo tenéis este mes. He escogido hacer un brazo reina colombiano, así que vamos a empezar. La receta la he sacado de un blog que ahora mismo no me acuerdo como se llama pero como siempre os voy a dejar el link en la cajita de información. Ingredientes 6 yemas y 6 claras 1 cucharadita de levadura 1 taza de azúcar, 5 cucharaditas de zumo de naranja, 1 taza de harina 1 cucharadita de ralladura de limón 1 cucharadita de esencia de vainilla y por último la mermelada del sabor que queramos. Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes lo que vamos a hacer es montar las claras a punto de nieve, así que las insertamos en un bol y batimos ¿Veis chicos? Tiene que quedar algo así una espuma como esta y lo siguiente es muy fácil chicos, hay que echar azúcar poquito a poco mientras batimos vamos a ello ahora echamos la esencia de vainilla la ralladura de limón y el jugo de naranja y batimos siguiente las yemas todas a la vez y seguidamente batimos de nuevo y por último echamos la levadura y la harina pero no vamos a necesitar la batidora lo vamos a hacer con una espátula y vamos a hacerlo con movimientos envolventes que ya lo he hecho mal porque mi hermana tiene que sí. Bueno, lo que se hace ahora mismo y mi hermana es mezclar la mezcla normal pero vosotros hacerlo a movimientos envolventes. Y ahora lo que tenemos que hacer es en una bandeja como esta vamos a poner papel de plata y echamos la mezcla y ahora hay que hacer un rectángulo chicos, os he puesto un zoom para que lo veáis mejor Madre mía que rectángulo me está saliendo Y ahora cuando ya tenemos toda la masita extendida vamos a meterlo al horno durante 20 minutos a 180 grados Joder 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 Pero por que siempre me pasa esto Mira lo que ha pasado Judith Joder Oh Oh Dios mio Judith Joder Joder Bueno de igual Pues tres bizcochos chicos, nos vamos a comer Joder Vale chicos como habréis visto hace nada me he metido una parida muy interesante porque el papel de plata se ha escachuflao y se ha frutado entero el bizcocho Entonces lo que he hecho ha sido cortar un poquito y mirad que bien me ha salido chicos O sea, me ha salido súper, súper bien Es un mini brazo de reina Así que voy a pasar a probarlo Porque el sabor está exactamente igual Supongo porque los ingredientes y todo son iguales Lo he rellenado con mermelada de frambuesa Y vamos a probar Qué rico Está súper rico, en serio chicos Guau, me ha encantado Le doy un súper aprobado A este mini brazo de reina colombiano Y ya está chicos Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Lo que peor me ha seguido ha sido pues el meterlo al horno Porque se ha escachuflao todo Se ha destrozado, pero la verdad que de sabor Riquísimo Y nada más, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo Y nos vemos el viernes, suerte con los exámenes Y eso es de mi corazón, os quiero muchísimo